Música Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Salí, salí Para los dos al mismo Dale, dale Para los dos al mismo, che, dale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no se vaya Música 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 Vení Talo, talo ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Parado! ¡Llegame! ¡Llegame! Blanco juega ¡Agarra el marco! ¡Llegame! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Ni maravilloso! ¡Vale! Vale Santi, dale Santi Bien, 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 igual, bien, igual. Conjunto con el reto, con media y todo. Seguilo, 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 dale. Quédate con él, quédate con él. Listo, listo. Bien, 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 bien. Bien, Kachou. Ligue 1,igue 1,igue 1. Aplausos. 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 Bien, bien, bien. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, Kachú! ¡Vale, Kachú! ¡Vale, Kachú! ¡Visto, visten! Bien, bien, bien. Guarda atrás. Listo, listo. Tranquilo. Guarda atrás. Guarda atrás. Guarda atrás, guarda atrás. Listo, listo, listo. Listo, listo. Quédate nuevo. Una segunda. Listo, sí. Listo. Listo, listo. Listo, listo. Eso, eso es. ¡Vamos a venir, vamos a venir! ¡Vamos a venir, vamos a entrar! ¡Eh, uno más! ¡Maxi, dale, Nico! ¡Eh, vamos Nico! ¡Va despierto! ¡Va despierto! ¡Dale, dale! ¡Vuelvan todos! ¡Aight, está, está, está! ¡Qué? ¡Dale, go, dale, go! ¡Qué bueno, bueno! ¡Vamos, dale igual! ¡Aguanta muchacho! ¡Eh! ¡Dale, mutio, dale, mutio! ¡Blanco, blanco! ¡Golpe! ¡Adelante la plata! ¡Venga, cuatro! ¡Fue! ¡Bueno, buena! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ven su vuelta! ¡Vale! ¡Blanco! ¡Fue! ¡Tené ahí, hermano! ¡Tené ahí! ¡Blanco! ¡Sendelo, sonelo! ¡Fue! ¡Blanco! 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 ¡Va! ¡Vale! ¡Va! ¡Zrilo, zilo, zilo! ¡Fue! ¡Va! ¡Va! ¡Vanco! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! Vení, vení, vení. Bien, Franco, bien. Bien, Franco, bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Deli! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien, bien! ¡Atrás, este va! ¡Cambialo, cambialo! ¡Cambialo! ¡Cambialo ahí con Callu! ¡Apretalo ahí! ¡Apretalo, Maxi! ¡Pregálo, pegálo! ¡Dale, dale, dale! ¡Cambialo! ¡Dile a instancia! ¡Atrás, Santi! ¡Atrás, Santi! ¡Bien! ¡Vámonos 4! ¡Cambialo! ¡Vámonos 4! ¡Vámonos 4! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cambiale! ¡Cambiale! ¡Vos cayó acá! ¡Atrás! ¡Más! ¡Más! ¡Aguantala! ¡Vale! ¡Esta! ¡Franco! ¡Cambien! ¡Cambien! ¡Dale! ¡Uno cada uno! Tranquilo, tranquilo ¡Vamos tranquilo! No salgan pedo, tranquilo ¡Ahí está! ¡Tranquilo! ¡Dale! 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 ¡Sigue! ¡Dale! 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 ¡Desde! ¡Brujana! Está bien, está bien. Franco. Franco. Vale, vale, vale. Bien igual, bien igual. Tranquilo, dale, dale. Tranquilo nomás. ¿Qué va, Franco? Bueno, che, la ronco. ¡Buena! Ah, ¿por dónde, Nico? Era buena, era buena, Cayo, bien. ¿Listo? ¡Gracias! Pero no, tiene que esperar. No le dijiste nada, pues. No le dijiste nada. Vos tenés que esperar. No, muchachos, tiene que esperar que suele hable. Entonces, vos le dices la distancia. Y bueno, ¿por qué le acordaste? Tiene que esperar. ¿Por qué le acordaste? Listo Diego, listo. Por eso vos le pediste la distancia. Tiene que esperar. ¡Ah! ¡Sacá, sacá, sacá! ¡Sacá, Deni! Adelante la línea. Tranqui. Tranqui. ¡Santi, Santi! ¡Bien! ¡Má! 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 ¡Nuele! ¡La línea, Leo, la línea! ¡Má! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Vale, Mati! ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. ¡Vamos, vamos! ¡Pasado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bajo, bajo! ¡Parao! Poco la espalda, poco la espalda Pasa la orilla ¡Parao, parao! ¡No salgan los dos al mismo! Dale gol ¡Penino un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Casuz! ¡Eh, Casuz! ¿No hay nada? Tranquilo, tranquilo Ahí está Te llevan Nuestra, nuestra, nuestra Nuestra Si, pasó, pasó Puso, ahí Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Bien Cachó, cachó Aquí, aquí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Auti ¿Está bien? Un tío Cambio, juez Dale 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 Dale, borde Juego abajo Juego, 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 juego Hacé la rebotada, dale Hacé la rebotada Bien Ahí va La amarilla fue eso Dale Ahí va Bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Lo se Lo mandaste 先 Se Yo Bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quedate el movimiento ¡Vamos! ¡Leo! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡Fresión! ¡Fresión! ¡Leo atrás! ¡La mitad! ¡Joli! ¡Ya lo vuelve a morar! ¡Pero se me va a trazar! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Esto! ¡Dale! ¡La misma presión! ¡Quiero...! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ele abajo! ¡Dale! ¡Ale! ¡Espierta! Love! ¡L persevera! ¡Bien! 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 ¡Las bajas! ¡Bien! 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 ¡Esa es! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! Una más, Maxi. Maxi. Una más ahí. ¡Bien! 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 ¡La marca! ¡Bien! ¡Acá! 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 ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Fuera, Dani! Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Bien, bien, la vuelta, bien la vuelta, bien igual, bien lejos, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡La Marca! ¡Chinso! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡No se abra! ¡Bien! 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 ¡Bajá! ¡Santi! ¡Bajá! 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 ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Bien! ¡Está pegando de hoy! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Qué? Que saque Lenin, ahí está Tal vez! ¡Armás del elemento ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo! ¡Solo! ¡No le saquen! ¡No le saquen! ¡Vamos! ¡Arraba! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Cambio, juez! ¡Vamos, eh! ¡Vale, dale, dale! ¡Santi, dale la vuelta! ¡Vale, Santi! ¡Vale, Santi! ¡Mustio, Mustio! ¡Mustio! ¡Dale, llega! ¡No debe ser! ¡Santi! ¡Santi, sí! ¡Arriba, maldito! ¡Vamos! ¡Coke, con el que entra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Coke, cambiarle al Mustio si quiere! ¡Coke! ¡Ven igual! ¡Ven igual! ¡Ven igual! ¡Ven igual! ¡Cómper usted! ¡Ven igual! ¡Lua al Lucho, llave! ¡Gembe buena! ¡Lua al Lucho, llave! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien igual! ¡Bien! ¡Ven igual! Ven igual! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, sí! Bien, igual, bien igual ¡Bale, Leo! ¡Bacha! ¡No te vas ayudando tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!